Las noticias más importantes por la tarde. Esta madrugada continuaron los trabajos de combate al incendio en el bosque La Primavera, ya que el viento complicó las labores. Pese a ello, las autoridades reportan que el fuego está contenido. Por cierto, Jalisco es el estado con más afectaciones por superficie de hectáreas afectadas por incendios, de acuerdo con la Comisión Nacional Forestal. Tras la pandemia del COVID-19, la ansiedad y depresión aumentó entre los profesionistas, entre los docentes, los más afectados. Ellos se enfrentan además con el síndrome de desgaste profesional o síndrome de estar quemado, conocido también como burnout. Hoy le presentamos la cuarta parte del trabajo especial de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega. Con la jubilación del sistema SIAO, la Universidad de Guadalajara moderniza su sistema de gestión de trámites académicos y administrativos para sus estudiantes. Esta tarde se presentó ILEO, una aplicación para evitar largas filas y periodos de espera en los trámites de control escolar. Profesores y estudiantes de la Universidad de Guadalajara se suman al clamor internacional para que el gobierno de Israel frene los embates al pueblo de Palestina y ponga fin al genocidio en Gaza. Y a manera de protesta, realizan un plantón en la explanada de rectoría. Le piden al rector general, Ricardo Villanueva, que también fije su postura al respecto. El director corporativo de planeación estratégica de la Comisión Federal de Electricidad aseguró que los apagones del 7 al 9 de mayo pasado solo afectaron al 5% de los usuarios. Es decir, que 2.660.000 de un total de 49 millones de consumidores sufrieron interrupciones en el servicio eléctrico. La Fiscalía de Guanajuato dio a conocer la detención de siete integrantes de una célula criminal quienes presuntamente están relacionados con el homicidio de Berta Gisela Gaitán Gutiérrez, candidata por Morena, a la alcaldía de Zelaya. Estados Unidos impuso una batería de sanciones a Nicaragua, país al que acusa de hacer negocio con la migración, y emitió una alerta para advertir a las aerolíneas que eviten ser cómplices en la explotación de migrantes. El presidente electo de Eslovaquia llamó a suspender la campaña de las elecciones europeas de junio en ese país, un día después de un atentado calificado como político contra el primer ministro Robert Fico, quien ya es capaz de hablar, pero sigue en estado muy crítico. La guía Michelin otorgó estrellas a 18 restaurantes en México. Uno de estos galardones fue entregado por primera vez a una taquería ubicada en la Ciudad de México. La FIFA anunció que presentará una propuesta de sanciones más rigurosas en contra de los casos de racismo y discriminación que se gritan en los partidos de fútbol. Y como nunca han sido escuchados ni respetados estos llamados de atención, ahora buscará la derrota automática para los equipos cuyos seguidores realicen los insultos.